super buena aquí cuando suba la marea va a ser un dolor de cabeza hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en honeymoon island disculpen si estoy un poquitico agitado es que la caminata ha sido bien larga son 2.3 millas o sea casi casi 5 kilómetros he venido con ariel un saludo para todos y carnada viva amigos tenemos ronquito tenemos pinfish también y camarones ahí está amigos empecemos a ver vamos para mí ariel mira en este yo tengo una picada me la están trayendo y trayendo y trayendo espérate espérate que paso ven que te voy a enseñar que fue lo que pasó miren amigos abrió el anzuelito número uno así que así no se puede pescar con el anzuelo número uno miren yo tengo este dame uno de ese ahora sí bueno dale dale que viene ahí viene viene un tiburoncito se cortó un tiburón si te lo cortó un tiburón amigo se lo cortó un tiburón señor cortó la línea 40 pibe pibe pin multi 3 4 4 4 6 7 7 7 8 10 10 11 esta es como la quinta aplicada y la primera no ha saltado tampoco puede ser si estoy confundido pero allá atrás viene está bueno está grande parecido a tiburón tiburón ariel tiburón es un tiburón amigos fue un tiburón amigos ahí mismo se desenganchó ah cortó el hilo era un tiburón amigos sí sí, está listo sí sí, está listado ya está listado sí sí está listado está listado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!